Hola amigos que tal, pues bueno, aquí traemos otro unboxing, en esta ocasión es esta que es la legión Ghost Squad es una igual es de la marca Joy Toy, es de una de sus líneas de la marca viene un embalaje pues, una caja de plástico bastante bonita con ahora si que el serigrafiado de la legión estamos aquí sacando las figuras, me gustó mucho el color que les pusieron ya que pues esa tonalidad así naranja, de este lado vienen los accesorios de la parte trasera y de este lado las figuras así que miren, vamos a darle fuego a esto a ver, vamos a comenzar sacando aquí nuestras tres figuras que son tres soldados o agentes, como quieran llamarle con su armadura de tipo exoesqueleto ahí como, pues sí, de refuerzo a las articulaciones de estas armaduras que ya se producen para algunos ejércitos como el estadounidense que tienen así este tipo de armaduras para pues para más, cargar más cosas más pesadas o así, ¿no? un poquito rígidas están las articulaciones pero está bien, ahora sí que prefiero que estén así duras a que estén todas aguadas, ¿no? y que no se puedas acomodar así en varias, en distintas posiciones pues aquí miren, tiene la parte en la parte trasera, pues aquí se puede ver igual, ¿no? la parte del exoesqueleto, ¿no? esa armadura, no sé cómo llamarle a este pues ahí, ¿no? tenemos a este personaje vamos a... ahí está no sé si tengan nombres cada uno, ¿no? pero bueno, vamos a ver si es el soldado bueno, ¿no? o sea vamos a acercarle, su cara se ve un poquito rara jeje enojado, ¿no? enputadísimo se ve jeje un poquito feo diría yo jeje más que nada igual porque por lo que veo le quisieron dar ese efecto de sombreado en los ojos y... no... no lo lograron nada bien entonces hace que se vean como que ojeras ahí un poquito más raro de lo que debería pero bueno, vamos a... a dejarlo aquí este... un pechón un cuchillo ah no, ah no si es un cuchillo y si sale, jeje no sé si alcanzaron a ver en eh... en la grabación como le saqué su cuchillo pero miren si viene ahí está tiene aquí para su... su pistola que ahorita vamos a... debe estar ahí y bueno pues trae su... su pecho todo, todo se ve... se ve bien igual, ¿no? lo que les comento pues al final de lejos pues tampoco es como que se... aprecie mucho, ¿no? ese detalle de su... del pintado de su cara, ¿no? ahora tenemos este otro pero como que... siento que es el arte de estas figuras, ¿eh? porque este igual trae... trae así pintados sus... sus ojos un poquito con ese delineado un poquito pasado pero bueno pues aquí tiene su... su... esqueleto la única desventaja pues de que igual, ¿no? cuando pues al... al flexionarlo pues ahí se pone un poquito más duro pero igual no tiene... es la misma armadura trae aquí su... su cuchillo pues aquí son... estos... estos protectores para las... como para las espiñillas aquí son rodilleras estas para los... para los... proteger este... las piernas todo igual, ¿no? o sea... es... es el mismo... es el mismo molde mmm... el pañuelo... se veía un poco diferente pero no es por el... nada más el acabado así que lo único que cambia pues es la cara y está bien o no me quejo ya que... pues al final ser soldados o de alguna... unidad de... de ataque o de exploración lo que sea... este pues tiene la misma... este... armadura entonces no... no le veo detalles bueno, aquí no vimos... este sus... entre sus entradas... el uno... bueno este también pero... se ve como que este es más grande, ¿no? incluso se le alcanzan a ver como que... señas de la edad... ahí como que... le hicieron esas marcas de... de la edad, ¿no? y tenemos este otro... que bueno, parece que es el más decente en cuanto a... acabados... o bueno, no sé... creo que aquí sí... este... patinaron un poco en cuanto al... a las caras... pero bueno, pues... si igual no... no hay problema... este... vamos a ver... la armadura pues igual, ¿no? lo que les digo sigue siendo la misma... aquí tiene... para su arma... su cuchillo... el exoesqueleto... todo bastante bien... este... a pesar de que está... muy bien hecho... y es un material flexible... el exoesqueleto este... para que podamos... posar a la... a la figura... en distintas formas... y que no se vea interferido por esto... son así como que sí, ¿no? da un pequeño... este... ¿cómo se dice? sí, un poquito de trabajo, ¿no? para acomodarlas... a ver... aquí ya los tenemos... vamos a... cambiar... que... con esta cámara que tengo... tengo que estar ajustando manualmente... el... el enfoque... porque si no... se vuelve loca... y... no sabe ni qué enfocar... bueno, ahí tenemos estas tres piezas... eh... vamos a... poner esto aquí... ah... bueno, aquí no vimos... teníamos nuestro... pequeño folleto... que bueno... trae ahí... este... un poco de arte... las tres figuras... parece que... todo es como que... que... la misma arma... no tienen... tienen las mismas armas... y ahí... un drone aparte... así que vamos a quitar esto... y a ver... pues miren... vienen estas... estas tres... automáticas... tres metras... bastante... bastante chulas... es... ese... color aparte de que... combina con sus armaduras... se ve bastante bien... ¿no? me recuerda a algunas skins... de algunos juegos... ¿no? se ven... se ven muy chulas... la verdad... bastante... guapas... eh... no... pues si están... están guay... están guay... ya tenemos aquí... esta... como... cuerno de chivo... igual... muy bonita... el color... todo... de los acabados... muy bonita... el arma... sus cascos... que... se aprecia... eso que les digo... que son cascos reales... no son cabezas... o sea... esto si... le podemos poner... su casco a cada uno... un poquito de... presión... oh... vaya... pues... casi acabo siendo lo mismo... ¿no? el casco se está llevando la cabeza por... por delante... a ver... como que... siento que... o no había entrado bien la cabeza... no... no... parece que no... no embonan tan bien... o sea... embonan pero queda... un tanto floja... se le quita... se les quita con mucha facilidad... y estos cascos... pues... miren... ya le puse su casco... pues sale un poquito de la barbilla... vamos a ver... parece que no entran tan al cine... o sea... están un poquito... eh... están un poco angostos... como que... siento que... que no... no quedó tan limpio... como en otros... como los otros cascos... que hemos visto de otras figuras... eh... el cual pues... si es un... problema... pero bueno... no... al final... lo que alcanza a sobresalir de la barbilla es... milimétrico... entonces no... no se... no se aprecia del todo... pues bueno... aquí vamos a poner estos por aquí... así... pues tenemos... a ver... aquí los... volvimos a parar... tenemos... un... este... que... pues... yo pensaría... porque también trae un drone... miren... nada más... un pequeño drone... que se lo podemos poner a uno... como que... tiene aquí como para que lo agarre... y así... pues... simular que... que lo van a poner en algún lado... no se... uno va a manejarlo... pues... este parece como si fuera el... pues... no se... o sea... podría ser como el control del... del dron... o algo así... aquí... la metralleta... bueno... aquí está raro... a ver... así... miren... ya decía yo... que me faltaban las armas... están aquí... entonces... esta... así se abre... así... muy chula... o sea... si la vemos... así... esta caja... se ve... tiene ese efecto... de metal... ya desgastado... bastante bien... y está pesadita... a comparación... de cómo debe ser... y qué tenemos aquí... pues miren... parece que... esto es una bala... entonces... lo mejor esta... esta sería... una bala de este... bueno... de esta cosa que... ah... miren... no había visto... esto se levantaba... oh... genial... entonces... este es como que un... un tipo bazooka... ahora entiendo... genial... eh... bastante... bastante bien esto... a ver si le ponemos... ya está aquí... esta miren... lo podemos poner... así... y ya... este se levanta... y... ya sale su... su... su misil... no... su munición... enorme... que tiene esta... entonces... ahí tenemos este... pues aquí... este con su dron... entonces... bueno... vamos a ponerle este... que esté agarrando... una... una pistola... para que no se quede... así... si... no... ahí está... y bueno... que otras cosas tenemos aquí... miren... tenemos... esto... que no sea ciencia cierta que sea... puede que... bueno... blanco... je... por lo que... puede que... que esto vaya... de alguna... forma... aquí... no... vaya... pues no... no sé... no... hasta... vemos que... que podría ser... un poquito raro... trae... articulaciones... este... pues... extras... por si alguna se te llega a romper... trae sólo... una mano extra... y un puño... y pues... esos tres magnum... es que bueno... a ver... vamos a... digo pues... las magnum... las podemos... poner en sus... en sus respectivas... este... aquí... en sus pierneras que traen... lo que me gusta de este tipo de... de figuras que... tienen su... maletín... o su caja... como esta... que ahí podemos guardar... este... como esta... guarda sus... sus... manos... todo lo que viene en el pack... ¿no? o sea... todos esos extras que vienen... se pueden guardar ahí... lo cual... este... está... muy bien... ya que nos permite... este... eh... o así que... diferenciarme... yo por ejemplo... ahorita pues... las... por ejemplo... las manitas que le saqué a la... a la... ¿qué? Queen Jean... algo así... la otra figura... pues las te dejo aquí en la bolsa... pero... si hubiera venido con un... contenedor como este... pues... las talas podemos guardar ahí... ¿no? a ver... vamos a ver... pues lo único en donde me cuadraría... que fuera este... es aquí... pero pues... no... no sabría... no sé en dónde... a ver... la verdad... es que sí viene... aquí marcado... como que... que hay que usar eso... pero no... la verdad... no sé en dónde voy a... tener que googlearlo... yo creo... porque... porque no... eh... no... no me hallo... esto que podría ser... a menos que sea así... algo... no sé... una... tablet del futuro... no sé... la verdad... pues... bueno... mientras la vamos a guardar acá... en lo que... en lo que sabemos que... que puede hacer... igual sus... sus pistolas... este... las podemos guardar sin problema... bueno... hasta un máximo... yo creo que... bueno... creo que igual y si cabe la otra... pero bueno... vamos a ponerlo así... vamos a volver a... aquí abrirle su manita a este... vamos a ponerle... esto de nuevo... y ahí está... miren... podemos... terminar así... el vídeo... con esta... pequeña presentación... ahí está... miren... uy... ya... están apagando los monitores... y... pues... bastante bien... o sea... es un set bonito... versátil... y... sus armaduras con su... exoesqueleto... se ve... de lujo... pues nada amigos... me despido... con esta... con esta imagen... hasta la próxima... nosotras...